Bueno, vamos a ver curiosidades de mi querido amigo de la Express TV El hombre de las curiosidades en internet El dueño de todos los misterios y datos misteriosos y curiosos de la historia 25 cosas que no sabías hace 37 años y medio ¿Sabías que las hormigas prefieren el sabor de una de estas dos bebidas carbonatadas? ¿De cuál? Veamos cuál es Tenemos a un ganador Pero porque tiene mucha más azúcar, ¿no? ¿Será por el contenido de azúcar? Sí ¿O tal vez la que tiene menos gas? La coca tiene mucho gas, ¿no? No me parece que tenga poco gas Estas son las gafas gorila Son usadas en algunos zoológicos para evitar que estos primates se enojen Así como lo escuchas Ah, para que no los veas Los gorilas se ofenden fácilmente si los miras directamente a los ojos Bojito es un gigante gorila del zoológico de Rotterdam Que escapó de su jaula y atacó a una mujer que hizo contacto visual con él segundos atrás ¡Ah, la mierda! Pero es repicado el mono de mierda En Japón los paquetes de carne tienen una estampa con forma de reloj de arena Que reacciona con el amoníaco que libera la descomposición de la carne Cuando la parte inferior de la estampa cambia de color El código de barras no se puede leer Y la tienda no te puede vender la carne ¡Re pro los japoneses, hermano! Esto, o sea, está re bien para el usuario Pero para los supermercados es un mierdón, ¿no? ¿Y por qué acá no existe eso y en Japón sí, por ejemplo? O sea, ¿a mí me venden carne podrida? Girato Itaco tiene el récord Guinness por dar la mayor cantidad de vueltas con una cuerda y en un solo salto ¿Qué hace? Nueve vueltas Míralo en cámara lenta A ver, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho ¡Ocho! ¡Eh! Hizo trampa en el récord mundial ¿Duraznos tienen pelitos? Mientras que algunas plantas usan espinas y veneno para disuadir a los depredadores Los duraznos o melocotones se defienden con pelusa Estas finas cerdas irritan a los insectos La pelusa también ayuda a que se preserven por más tiempo Pero me irrita, a mí también es horrible agarrar un durazno con pelusa, ¿no? Yo banco el durazno pelón, hermano El culo pelón Los pelitos mantienen el agua lejos de la cáscara Evitando el exceso de humedad Mark Robert construyó el lanzador de dardos más pequeño del mundo Espera, esa no es Es esta Es totalmente funcional Para ver cómo funciona el mecanismo necesitamos un microscopio Aquí puedes verla al lado de una moneda de un centavo ¿Pero por qué hay gente que hace esta mierda? O sea, ¿cuál es el sentido de que el chabón se tome tanto laburo? Y además, ¿cómo lo hizo para verlo en un microscopio? ¿Cómo lo construyó? La altura promedio de las modelos de pasarela es de un metro con setenta y ocho centímetros Pues yo mido literalmente eso O sea, ¿soy una modelo de pasarela, hermano? Los potros cebra reconocen y siguen el patrón de rayas único de su madre Los cuidadores de los potros huérfanos usan un abrigo con un patrón especial para que los reconozcan y confíen en ellos Amigo, la cebra es un animal muy lindo, ¿no? O sea, yo creo que está como menospreciado Como que yo generalmente me olvido de que existen cebras en el mundo, ponele O sea, es como un animal que nunca me acuerdo que existe Solo tres películas han ganado once Oscars en la historia Ben-Hur Titanic Y el señor de los anillos, el retorno del rey ¿Alguien vio Ben-Hur? No sé ni qué película es esa El Titanic sí Y el señor de las piedras de los anillos legendarios también Lo curioso es que Bernard Hill participó en dos de ellas Ah, este chabón Este es el licogal epidendrum O mejor conocido como hongo leche de lobo Pensé que iba a ser algo relacionado a un culo, ¿no? ¿Alguien más pensó que era un culo? Viéndolo de cerca creo que podría tener otro nombre Ah, eso pienso yo Estos son peces payasos recién eclosionados Nemo En Italia algunas calles son tan estrechas que tienen este tipo de ambulancias No, pero pará, vos vas ahí adentro a punto de morirte Te morís tres horas antes de llegar al hospital, hermano Vas re lento, vas más rápido Agachándote cuerpo a tierra en el piso Agonizando que adentro de esto, ¿no? No, bueno Mirá al paso que va el chico que va detrás Mirá lo que tarda en dar un paso, hermano No, no, mil años Este es el penthouse más caro de toda la India Lo presentó re como Mr. Beast, ¿no? Este es el video en donde visitaremos el penthouse más caro de la India Trata de una mansión arriba de la torre Kingfisher Mierda ¿Sabías que en los deportes la primera concha protectora se inventó en 1874? ¿Pero es una concha protectora o un protector de conchas? Mientras que el primer casco en 1891 Les tomó casi 20 años darse cuenta de que la cabeza de arriba también es importante Ay, amigo, me cae todo Yo es lo que voy a criticar siempre de estos deportes De este y del hockey ¿Por qué mierda juegan con una pelota de obsidiana en vez de jugar con una pelota blandita, boludo? O sea, ¿cómo puede ser que tienen que jugar un deporte vestido así cuando todos tus compañeros no están así? O sea, tus compañeros están vestidos con un short y una remera Y vos tenés que estar sacrificando tu vida Estás loco, hermano ¿Sabías que es común que el piloto y copiloto de un avión comercial coman cosas diferentes? Por ejemplo, uno come pescado y el otro pollo ¿Por? Esto en caso de... ¿Es porque una era asiática y el otro no? Racismo Que uno de los alimentos esté contaminado Así evitan intoxicaciones simultáneas Ah, por si uno se caga encima y le pinta la diarrea fuerte El otro puede seguir manejando el avión Porque claro, si se cagan los dos pilotos al mismo tiempo Nadie maneja el avión Este es Gomutra, una bebida popular en la India Es de esas medicinas milagrosas que lo curan ¿Qué dicen que es? Para mí es miada de vaca Todo, o al menos eso dicen Un miadón de vaca Está hecha con orina de vaca Hermano, era clarísimo que era miada de vaca Ahora, yo voy a preguntar ¿Por qué toman pis de vaca y no toman su propio pis? ¡No! ¡Miramos! Me retransmitió la sensación de lo que debe ser tragar pis de vaca O sea, ¿cómo se lo imaginan ustedes? Yo me lo imagino como todo ácido Así que lo tragás y te deja como todo caliente y ácida la garganta Si no, ¡ay Dios! ¡Es horrible! Me quiero morir En Brasil prepararon el café más grande del mundo La taza tenía 8000 litros Buenísimo ¿Sabías que la masa total de presas que consumen las arañas cada año Es mayor que la masa de todos los humanos del planeta? O sea, él dice que todo lo que una araña consume como presa O sea, todos los insectos que atrapa y eso Son más que la masa total de todos los humanos del planeta Es mentira eso O sea, no puede ser ¿Cuántas moscas atrapa por día? 740 millones de mosca por día Atrapa una araña Déjame joder Esta es la gorda La ajolote más famosa del mundo Sirvió como inspiración para el dibujo del billete mexicano de 50 pesos El cual fue el billete más bello del mundo en el 2021 Mirá que bicho raro viejo el ajolote, ¿no? Pero es fachero a la vez Ahora, te voy a decir la verdad Yo creo que me parece fachero Porque es igual a chimuelo Porque lo relaciono con chimuelo Si no conociera a chimuelo Te diría que el bicho es horrible ¿Ustedes piensan así o piensan que es objetivamente lindo? Mr. Bricard crea obras de arte con Legos Estas son algunas de sus obras más famosas Yo escuché Mr. Beast, boludo El ternata de YouTube soy Está bonito Ahora Yo creo que esto ya lo dije Una vez que vimos a Spree hace un tiempo Y lo voy a volver a repetir Siempre en los videos de Spree Hay una curiosidad que tiene que ver con Lego Para mí a este chabón le pagan La compañía de videovigilancia casera Ring Ofrece una recompensa de un millón de dólares A quien pueda probar a través de sus cámaras La existencia de aliens Que propaganda pelotuda De la empresa pelotuda es esta Chicos, les ofrezco Un millón de dólares a todos Al que pueda llevarme a pisar Marte Es una campaña publicitaria muy curiosa E interesante Despastos Ladrón Estafador Chorro Arnav Daga construyó la estructura de naipes Más grande del mundo En total usó 143.000 tarjetas Le tomó 41 días Que ganas de ser un niño De 7 años Ser primo de este chabón Entrar a la habitación Y patearle la torre de cartas Como puedes ver No fue nada sencillo ¿Cuántas veces se le cayó Mientras la hacía? ¡Ay! Sentía algo en el pie Anthony de Deactivate Yourself Ha hecho una serie de videos En los que bebe el agua De un vaso De formas distintas Con un cuchillo Tenedor Este chabón es un maestro Y hasta con palillos chinos Con un tenedor por ejemplo ¿Cuánto puedes tomar de agua con un tenedor? Muy poco O sea ¿Saben lo que banca una banda? Tomar coca con cuchara ¿Es muy de pelotudo eso? Esta es la iglesia de los fantasmas En República Checa Un estudiante de bellas artes Instaló estas tétricas esculturas en 2012 Las figuras no tienen rostro Y están cubiertas de mantos ¿Te imaginas visitarlas de noche? ¡Pará! ¡Esperé! ¡Qué pelotudo! ¡Mirá el screamer que me como! ¡Boludo! ¡El screamer más pete de la historia de la humanidad! ¿Sabías que las abejas tienen cinco ojos? Pero si no hay una araña ¡Es pego! Estos tres son ojos simples ¿Pero cómo hacen tanto suma a un bicho? ¿En serio no les da asco a ustedes esto, boludo? ¿O yo soy un cagón de mierda? ¿Qué es el ichbillich, boludo? ¿Te has preguntado por qué los asientos del transporte público tienen este tipo de diseños y patrones? ¡Es verdad! Este tipo de patrones así... No era de solo de Argentina eso, boludo Yo pensé que los Bondi acá eran así azules con dibujito amarillo, boludo ¿En todo el mundo son así? Que la suciedad y las manchas se vean menos Mira lo sucio que están y no lo aparentan ¿Pero qué pasó ahí? Dieron vuelta un campo entero Tres hectáreas de campo al nivel del asiento Si quieres saber cómo ve a alguien que usa lentes Haz esto Acerca sus anteojos al lente de una cámara Y ajusta el enfoque Ahora quítalas de golpe Así es como ven sin lentes ¿Sabías que las gotas de agua no se hunden inmediatamente al tocar otro líquido? Esto es invisible para nuestros ojos Ocurre en milésimas de segundo Convencer a los niños pequeños para que usen sus anteojos es algo difícil Pero esta clínica oftalmológica parece haber encontrado la solución perfecta Esta es Truffles Una gatita que ayuda a tranquilizar a los niños Amigo, tiene cara de señora la gata, ¿no? Profesora de inglés Y hacerles ver que no hay nada de malo con usar gafas Como puedes ver, le gusta traer los puestos No tienen cristales y se los quitan cuando ella quiere Anda a intentar ponerle lentes a mi gato, hermano Sabe que mi gato salta, te rajuña el ojo Te deja ciego en vez de usar los lentes en él, boludo En Japón los frascos se cierran solos La empresa de alimentos AOJ inventó un mecanismo que cierra el frasco automáticamente Están locos estos tipos Pará, pero ¿cómo hace eso, boludo? ¿Cómo hace? La fábrica de Lego produce 36.000 piezas cada minuto ¡No me importa! Que no lo creas, los mosquitos odian la música dance Amigo, literalmente hay que escuchar No les gusta la frecuencia ni el tono Esta foto es un claro ejemplo de cómo las ilusiones ópticas engañan a tu mente Primero ves una roca flotando en el aire ¿Y pero qué es lo que está pasando con la roca? Es una roca y su reflejo en el agua Hostia Este es quienes no lo ven Primero es un claro ejemplo de cómo las ilusiones ópticas está en el agua Mentira, mentira, mentira Esta es la calabaza más pesada del mundo Mirá lo feliz que está el tipo que la... Que la cultivó Pará, flaco ¿Cómo puede estar tan contento, hijo de puta, amigo? ¿Sabías que un cubo de Rubik de 3x3 tiene 43.252.003.274.489.856.000 combinaciones distintas? ¿Qué dice? Boludo, ¿sabés que yo nunca pude entender eso? Tanto en esto como en el ajedrez que te dicen que en el ajedrez hay no sé cuántos 800 trillones, 1.000 trillones, 744.000 billones de posibilidades de movimiento Yo siempre digo, ¿cómo hermano? ¿Tanto? Además nunca los pude resolver así que les tengo odio Solo una es correcta Jesse Graff convirtió su casa en un muro de escalada Como puedes ver intenta tocar el piso lo menos posible Es como si el piso fuera de lava Literalmente el challenge En la prefectura de Gifu en Japón La mayoría de los niños no bebían suficiente leche y tenían problemas de nutrición Parece, no sé, el típico video de una película de terror japonesa Fue entonces cuando la compañía de Lácteo Seki creó Milk Manga Las botellas están impresas con tinta blanca Al beber la leche se revela la historia A tomar leche Ahora el 95% de los niños se toma todo el contenido Pensé que ibas a decir, se toma toda la leche Digo, pará, esperá, es una banda, bro Soran Matsirov inventó este instrumento musical El bottle phone o botellófono Sí, no sé si lo inventó o es un tremendo alcohólico Boludo, tiene 70 botellas de vino blanco Aira Chuang teje disfraces para sus dos tortugas Tienen decenas de trajes Escúchenme, ¿ustedes bancan a las tortugas como animales o no? O sea, son lindas las tortugas, pero como mascotas Como... Tienen cara de vieja, una me mordió Estos son algunos de nuestros favoritos Un estegosaurio Un pollo rostizado Y los Pokémon Blastoise y Vinasaur ¡Ese le queda bárbaro, amigo! Esa es la posta, bien ahí Esta curiosa consola de videojuegos se llama Playdate Además de contar con una pantalla y botones Tiene una manivela al costado ¿Pero y por qué va moviendo el lorto frente a la cámara? No tiene sentido Así es como le toman una resonancia magnética a los peces enfermos La esponja le ayuda a conservar la humedad mientras realizan el estudio ¡No, claro! No soy un pelotudo No me había dado cuenta que el chabón estaba fuera del agua, amigo ¡Qué random! Esto es lo que pasa cuando escribes Chikshulub en Google Se trata de un huevo de pascua de Google En referencia al asteroide que acabó con los dinosaurios hace 65 millones de años ¿Por qué Google se burla con esto de la extinción de los dinosaurios? Lo cual fue uno de los eventos más traumáticos de la historia de la Tierra como planeta ¿Sabías que existen las competencias de tendido de camas? Se evalúa velocidad, precisión y habilidad de cada participante ¿Y qué compiten las madres? Jack Williams es un ventriloquo profesional Puede hablar sin mover la boca Pero también puede hacer esto ¡Cállate la boca! ¿Qué? ¿Puede hablar con delay el chabón? ¡Déjame de joder! Desfasa intencionalmente el movimiento de su boca y el sonido para confundirte aún más Bumblebee ¿Cómo pronuncia después Bumblebee? Bumblebee Bumblebee Es físicamente imposible ¡Mi cerebro! Bumblebee Bumblebee Sí, qué sé yo Bumblebee Ah, ¿sabes cuál es en promedio el objeto más sucio de toda la casa? No me dejó adivinar. ¡Ah, no! Sí puedo adivinar. Pará, entonces puedo adivinar. Es que me ponen las imágenes muy rápido. No hay ni el sanitario ni el teclado. ¿Cuál es el objeto más sucio de toda la casa? La manija de la puerta. Sí, suena irónico. Pues con ella lavamos los trastes. Pero la mayoría de las personas no las lava de forma correcta y tienen restos de comida y bacterias. ¿Y qué quiere que haga, primo? En Algeria hay una formación rocosa con forma de erizo. Existe una página de internet en la cual puedes comprar excremento de distintos animales y enviarlo por correo a quien tú quieras. Esta es la corona. No es broma. ¿Te imaginas recibir un paquete como este? Pero puedo preguntar por qué salía un ano de un elefante durante la expulsión de Sorete. Estas son piezas de cobre que se han oxidado al entrar en contacto con el oxígeno del aire. Así es como se ve por dentro la estatua de la libertad. Mira cómo entrenan las patinadoras de hielo y patinaje artístico con la ayuda de este artefacto. Se acostumbran a guardar el equilibrio y no marearse. Pero ¿cómo mierda no vomita, viejo? Ah, pará, está girando muy rápido. ¿Sabes que tu pulgar no emite ningún sonido cuando chasqueas los dedos? El sonido que escuchas es creado cuando tu dedo medio golpea la palma de tu mano. Esto es lo que pasa cuando viertes vidrio caliente sobre un vaso de vidrio. Qué zarpado, cómo se ve, boludo. Cuando viertes vidrio caliente sobre un vaso de vidrio. Cómo se ve esa especie de lava. Mirá, boludo, se ve increíble, está buenísimo. Así es como se ve desde el aire el festival de Navratri en la India, en donde más de 50.000 personas bailan durante 9 días para celebrar la victoria del bien sobre el mal. Sí, me acuerdo que fui tú, bueno, 9 días de parranda. Estos tatuajes están inspirados en la animación de cuadrícula de Barrera. Parecen tener movimiento. Las luces de algunas carreteras de Noruega tienen un sistema que oscurece las luces cuando no hay auto circulando. Esto ayuda a ahorrar energía y reducir la contaminación lumínica que afecta a muchos insectos. Nunca se me ocurrió que podrían hacer eso, que las luces respondan a un sensor de movimiento. Lo que pasa es que se prenderían cuando vos estás pasando por abajo. O sea, verías todo oscuro para adelante, ¿verdad? El actor Brian Blessed conoció al famoso pintor Pablo Picasso cuando solo tenía 14 años. Le pidió que dibujara algo en una hoja de papel para probar su identidad. Picasso accedió y dibujó esto. Como no estaba convencido de que en realidad se trataba del pintor, lo tiró al piso. Afortunadamente alguien lo recuperó. Eh, pero el actor, ¿qué quería? ¿Que el Picasso le dibuje un cuadro, hermano? ¿Le dibujó una palomita rápida? ¿Qué querés que haga? Hoy en día el dibujo está valuado en 50 millones. Nah, se quiere cortar los huevos, chavón. Esto es lo que pasa cuando pones un slinky sobre una caminadora inclinada. ¿Qué carajo, hermano? ¡Tiene vida! Las banderas que más se parecen son las de Chad y Rumania. Tienen los mismos tres colores. La única diferencia es el tono de azul. La de Rumania es más oscuro. De verdad, está mejor la de Chad. ¿Conocías al gato oso o también llamado Binturong? ¿Qué cosa? ¿Un cinturón? Ah, me parece horrendo el bicho. Esta debe ser una de las mejores estrategias de marketing de la historia. Este es el volante de la pizzería Crust en Kosovo. Está re bien hecho, amigo. Ey, voy a empezar a tirar billeteras así. O sea, impresas como esta. Y que cuando la gente la abra, diga www.youtube.com.com. Este es uno de los trucos más difíciles de BMX. ¿De BMX? ¿Qué te hace el increíble? Ryan Williams lo intentó por 10 años unas mil veces hasta que le salió. Foda, re loco. Esta es una de las instalaciones de dominó más grandes del mundo. Se necesitaron más de 30 personas y dos semanas para configurarlo. Son más de 800 mil fichas. Todo el recorrido dura 16 minutos. Te dejamos el video completo en la descripción. Muy largo, viejo. 16 minutos viendo esto me vuelvo loco. Aunque igual placentero. ¡Eso es todo por hoy! ¡Eso es todo por hoy! ¡Grande Express! Le vamos a ir robando contenido infinitamente hasta que él no suba más. ¿Ustedes creen que algún día Express dejará de subir videos? O sea, subirá un video que se llame... ¡Chau!